¿Vas a ir atando? ¿Viste a ver alguna comisión? ¿O el corajero de ayer? ¿Ese no quiere que coloque la firma? ¿Ese no quiere que se reque? ¿Es obligatorio que se reque? ¿Como puede que cada parte manda a uno de sus grupos a la contraparte? Yo quisiera preguntarles, por favor que levanten la mano de los que están presentes ¿Quién ha vendado a un peleador? ¿Quién ha vendado a un peleador? ¿Cuatro? ¿A ustedes les toca vendar en peleas? ¿Aquí tiene su estilo? Normalmente debe de haber una persona, el otro boxeador, verificando el vendario Solamente esto obviamente se hace más en las de campeonato Hay comisiones de boxeo que sí tienen supervisores en los vestidores En otras comisiones que ustedes vayan, pues ahí pueden encontrar que aunque sea pelea de cuatro o seis manos Entonces estamos trabajando en lo que es un protocolo, un sistema para llevar a todos los gimnasios también De cómo se debe vendar y cómo se debe cortar Y vamos a ir trabajando con las comisiones de boxeo igual para ir avanzando Ahí voy a empezar Decías que en algunos lugares no dejan que se ponga el tape abajo, ¿verdad? Sí, este, no, no permiten directo con gente de mano Por eso, este, Estados Unidos así Y aquí México también, para cortar así Y aquí México, Distrito Federal, puede ponerla directo Este, esta es la tera de Siva, esta cada quien, ¿no? Que te, que, ¿cómo se llama? Que te estudien Sí ¿Cuál es la diferencia en poner la gasa directa o primero el tape? ¿La gasa sería para poder recibir un tape? No, pero ¿hay lugares donde no dejen que vaya el tape abajo? Directo a la mano La pregunta, hay ustedes que saben vendar, que les toca vendar Hay quienes les gusta poner la tela adhesiva directo a la piel ¿Por qué pondría alguien el tape antes de la gasa? No, este directo es protege más Estamos aquí entre los expertos y uno dice que porque pega más fuerte y otro dice que porque te protege más la mano Pues sí, porque esta gasa se mueve, yo sí, así se mueve, pero es como para ponerse, este directo no se mueve, entonces aquí está bien Sí, es que está más difícil así con la gasa Sí, con la gasa, se mueve La cinta directamente te protege más, porque prácticamente tiene todos los hundidos, más la gasa es más helasta, entonces lo deja suelto, esa es la diferencia Sí, les cuesta más trabajo Bueno, hay un otro problema que tenemos que saber que en algunas comisiones tanto en Estados Unidos como en otros países que permiten y en el que debe de haber, aquí sí se permite Sí, hay comisiones que sí permiten y hay quienes no permiten y hay unas que ni saben, o sea que lo dejan y que ni siquiera hay quien esté checando el vendaje Entonces todo esto es algo que vamos a seguir trabajando para buscar que todos lo hagamos bien, porque hay quien piensa que no importa que vaya directo y hay quien piensa que sí importa, nada más hay que mencionar por qué y que ya queda una regla general, aunque sea empezar por nuestro país y después llevarlo a otros países Hay una cosa muy importante Este usan normal ustedes también, ¿así no? Sí ¿Sí no? Sí ¿Está bien? ¿O lo mojan? No, no No, no No, no Ya no, ya no, ya no Este está prohibido así, ¿eh? Así Así le mastican, ya está prohibido ¿Sí? Si doblan así, ¿no? O sea que sí, ¿está bien, no? Para doblar así, no hay problema Pero así le mastican Con la saliva A ver, ¿cómo estás haciendo? Mastican A ver, ¿cómo estás haciendo? ¿No muerden? ¿No ponen duro? Sí Sí, muchas gracias Sí Esto es frasta Sí Esto está cruel que tuvo el hilo, ¿no? Entonces ya no voy a hacer ahorita En la peli así Hay una cosa muy importante, este tipo de cinta no es la del vendaje para que sepan los condicionados, ¿no? Este es un tipo de cinta que le llamamos como microport, es muy de saliza Nosotros lo que utilizamos es la tela adhesiva, que es más gruesa Quiero para que no vean, utilizamos esta Esta, por lo general, la utilizamos para practicar o para enseñar a otra persona, como ahorita lo están haciendo Y también esta, usa siete, cinco, pero dice este regulamento dice cinco centímetros Ahorita este, con este, estoy usando siete, cinco, pero el regulamento dice cinco centímetros, que se recuerden O sea que la venda debe ser más delgada Sí Sí Ancho un poquito Es de siete Es de siete, cinco Es de siete, sí Pero esta es la que no existe la más gruesa ¿Qué pasó, José Luis? Esa tela que... No se permite... Sí Si, es que, ustedes para que estén preparados van a llegar a, quizá Monterrey O es libre, o te imponen algo, vas a Japón y también es diferente Entonces, mientras más se preparen ustedes, mientras más conocimientos tengan, pues mejor el nivel de su propio estado en sus boxeadores Todo esto es, por el fin de llevar una mejor línea de trabajo para el peleador, para la ciudad del peleador Entonces, hay quien usa micropor, pero muy pocos A nivel nacional, en la República Mexicana, se utiliza la tela de sila, que es un poquito más gruesa que el que se llama el Dr. Blanco Esta, pues no se utiliza ¿Qué diferencia ha ido el uso del número de las venas? El número de la venas es para manejar la mano Por ejemplo, con eso puede ser dos colchones Pero con la venas del número cinco es un poco más corta ¿Sí? Se maneja mejor la mano y se cubre mejor esto Con la del siete, te pasas hasta acá Y tienes que hacerla más chiquita, o tienes que reducirla Y con la del cinco, se cubre bien esto Esta se cubre mucho mejor, se trabaja mejor ¿Y en el cojín se puede usar la del cinco o la del diez? Sí, en el cojín sí se puede utilizar Según la mano del pelador La medida, el material es el mismo La medida es para poder manejar mejor Y hacer un vendaje mejor Pero no que tenga algún efecto diferente No, 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 pero queda mejor el vendaje más ¿Qué le tendría que reglamentar eso? La prioridad de reglamentarse es Los metros que se utilizan para hacer el vendaje Los metros de gas, los metros para la almohadilla que hizo ¿Sí? Es muy importante porque si no meten más, más o meten menos No sé que sea más proporcional, sin más calidad o menos En el Consejo Mundial de Boxeo tenemos la regla de que el material es libre ¿Por qué? Porque es protección para la mano ¿No? Es mientras más para la mano Casas se usen mientras más Sí Se protege más la mano y hay menos problema Este... A menos de que exista algún problema Si no es material El material del mismo tamaño Es decir, ya está Gracias.